La situación responde a una acción de amparo interpuesta por el abogado constitucionalista Estuardo Ralón, que presentó una acción de amparo para garantizar los resultados del proceso electoral de la segunda vuelta. En su resolución, la Corte Suprema de Justicia establece que es necesario que se cumpla con la obligación constitucional y legal de asegurar la libertad, efectividad del sufragio, transparencia y pureza del proceso electoral de la segunda vuelta. Asimismo, se le solicita al Tribunal Supremo Electoral un informe circunstanciado en un plazo de 48 horas sobre las acciones tomadas referente a lo indicado en materia informática. El Centro para la Defensa de la Constitución, por medio de un boletín de prensa, señala que dará seguimiento a la tramitación del amparo y a su debido cumplimiento, y en caso se incurra en desobediencia y el sistema informático a utilizar en la segunda vuelta no garantice la pureza del proceso electoral, accionará penalmente en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!